Hoy estamos a 24 de diciembre del año 23. Acá estamos por barrio de Guzmán, municipio de Coabayutla. Voy a tomar este bonito video para todas las personas que estén por allá. Lejos, allá por Estados Unidos, allá por Santa Ana, California. Ahí le mando un saludo a este Cristian Núñez a su hermano Leo Núñez. Y dice que lo quiere mucho desde Santa Ana, California. Le está mandando saludes y dice que espera que se la pase bien ahora en esta Navidad de 24 de diciembre. Ahí le está mandando un saludo a Cristian Núñez a su hermano Leo Núñez y que lo quiere mucho. Será que está en Santa Ana, California, no sé. Pero desde allá le está mandando un saludo a su hermano Leo Núñez y que lo aprecia mucho. Ahí, pues no sé si estarán en San José de Anota. Por ahí también un saludo para el señor Guadalupe Pacheco, el gallero profesional, alias el Chicotes. Un gran amigo. Aquí tengo un gallo para prestarse para que lo juegue. Mira nomás. Y a mí también me han gustado los gallos. Me gustan. Ahí le mando un saludo a toda la raza del rancho de San José de Anota. Hay de Matamoros. De Paso de Vacas. Hay para toda la raza que está por allí en Paso de Vacas. Para toda la raza de San José de Anota. Aquí andamos por el barrio de Guzmán. Ando tomándole un video aquí a una milpita que tengo por aquí. Y aquí a las casas. Mira aquí están las casitas de barrio de Guzmán. Una que otra por allí. Aquí ando por el corral de mi terreno. Ahí le mandamos un saludo a toda la raza de Parlier, California. Hay a mi hermana Grora, a mi hermana Nancy, a mi hermana Yolanda. A toda mi sobrinada. Aquí estamos en el terreno de mi casita donde vivo. Aquí andamos tomándole un video a la milpa. Ya tengo uno que otro güerito por aquí. Miren. Miren acá están. Parecen pelitos de una muchacha de 14 años. Aquí andamos. Mira una gabachita. Ya por aquí andamos. Ya tengo elotito. Mira. Mira aquí están los alotes. Ya se están poniendo buenos para los tamalitos. Mira. Mira nomás. Aquí está. En cualquier rato vamos a ir a llevarlos a vender a Coahuayutla. Hay un saludo para toda la raza de Coahuayutla. Mira. Aquí está el elotito ya bueno para comer. Y aquí. Aquí están otros. Mira aquí están los elotitos. Aquí ya están buenos para los uchepos. Para cocidos. Con un pedazo de queso fresco. Y los uchepitos con un vaso de leche. Con cremita. Para que. Pero no les van a antojar. Si se les antoja. Vengan. Mira aquí ando sembrando de nuevo. ¿Cuál tira? Aquí ando sembrando más de nuevo. Para que no falten los elotitos. Para estar comiendo. Ahí le mandamos un saludote a este. A José Muñoz. Que está ahí por el Distrito Federal. Y a toda su familia. Mira. Aquí están los elotitos. Ahora que lleguen a salir por allá. A ver si todavía hay elotitos. Aquí apenas están guereando. Tienen su güerito. Voy a tener elotitos. Toda la temporada de la seca. Si Dios me da licencia. Ahí le mandamos un saludo también al amigazo. El amigazo. Jesús. Jesús Julián. Que está ahí por Cuavayut. Jesús Julián. López Torres. Que está ahí por Cuavayut. La Guerrero. Mira. Aquí están los elotitos. Tengo siempre varios elotitos. Mira. Si aguantan para una buena uchepada. Dicen por ahí. Para los tamalitos. Aquí está esta milpita. Está queriendo. Guerear. Está apenas espigando. Aquí tiene su. Ya tiene su muñequita. Aquí. Aquí tiene su muñequita. Aquí está esta otra. Aquí hay muchas. Mira. Aquí le andamos tomando un video a estos elotitos. Aquí voy a tener elotes para varios tiempos. Aquí ando. Miren. Aquí andamos por la milpera. Aquí tengo el caminito por media milpa. Aquí están los elotitos. Mira. Nomás. Mira. Aquí están. Unos chiquitos y otros grandes. Aquí tengo el papayo. También para comer papaya. Mira. Ya está queriendo florear. Mira. Nomás. Aquí están los nopalitos. Ya están buenos para guisar. Mira. Los nopalitos con un pedazo de queso fresco. Bien. Unos nopalitos bien guisaditos. Mira. Aquí tengo el pinzancito. El guamuch. Mira. Estos palitos yo los sembré. Mira. Están sembrados por mí. Yo los sembré. Aquí andamos. Tomándoles este video. Aquí está tu papayito. Si yo quiero ver papayas pronto. Aquí está otro. Aquí está otro nopalito. Mira. No sé si los estén viendo. Ya tiene sus nopalitos tierranitos. Aquí andamos. Mira. Aquí tengo otro. Mira. Ya está también echando sus nopalitos. Aquí andamos por la iglesia de barrio de Guzmán. Miren. Aquí fue esto. Fue lo que quedó ahora del 12 de diciembre. Pero creo que ya va a haber una boda por aquí el 19 o el 29. No sé cómo. Por ahí. No sé. Ahí averigüen porque sí va a haber una fiesta por aquí en barrio de Guzmán. El limón. Aquí está la iglesia. Miren. Eso fue lo que quedó del 12 de diciembre. Ahí les mando un saludo desde acá desde barrio de Guzmán. Ahí les mandamos un saludo a toda la raza del gallo de San Isidro. Allá al amigo. A la familia que está por allá en San Isidro. Aquí es la casa de Jorge. Alias. Jorge. Le dicen la larga. Pero es el papá de Alán Zúñiga. Y de Paulito. Un saludo para toda la raza de Olivares también. Desde barrio de Guzmán. Allá para mi cuñada Aurora. Que está Aurora Romero. Solorio. Que está allá por Olivares. Un saludo desde acá desde barrio de Guzmán. Aquí andamos tomando este video. A esta milpita que tengo por aquí. Así está la cosa. Señores y señoritas. Aquí andamos. Aquí andamos tomando este video. Y el que lo andan tomando aquí anda también. Mira. Aquí anda. Aquí anda. Aquí es humilpera. Aquí estamos. Ahí les mandamos un saludo a toda la raza que me conoce. Y a los que no me conocen también por allí. Por allí. Suscríbanse a mi canal. Pues para que salgamos adelante. Sin envidias. Ahí si llega a ver algo. Pues ahí nos vamos a tomar un refresquillo. Por allí unas. Hay algo. No se agüiten. Pero aquí andamos. Aquí andamos por este lugar. Aquí andamos. Aquí andamos. Aquí estamos presentes. Miren. Aquí también tengo un ciruelo. Mira. A ver. Ciruelo. Si dio una licencia. Aquí vamos a ver si se hace algo. Aquí tengo la milpa. Aquí tengo los alotitos para los tamalitos. Aquí tengo milpa nuevecita. Y milpa que ya está en elote. Aquí voy a tener elote toda la temporada de enero. Esta se me angusano muy feo. Pero ahí anda. Mira. Aquí. Aquí están los alotitos. Aquí andamos. Por aquí andamos. Mira. Acá desde mi terreno. Acá en barrio de Guzmán. Aquí vivo al pie de la iglesia de barrio de Guzmán. Pero si quieren visitarme por allí. Ahí está la casa de Parrino Salas Lozano. Mira. Hay un saludo para la señorita Rocío Hernández. Martínez Hernández. Y para toda su familia. Ahí para toda la raza que me está escuchando. Ahí le mando un saludo. Mira aquí tengo harto muicle. Es bueno para el aumento de la sangre. Este. Si alguien quiere que pase aquí conmigo. Le regalo un buen puñera. Puro muicle. 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 Para que aumente la sangre. Aquí tengo más papayos. Miren. Otro papayito. Aquí hay el talimón. Para comer con una agüita de talimón. Cocida con pan. Y aquí le vuelvo a presentar el gallo. Para que prestárselo al amigo Lupe Pacheco. Alias el chicote de San José de Anota. Hay un saludo para toda la raza de por allá. Ya te vas. Aquí tengo más papayos. Otros más papayos. Mira. Ahí le mandamos un saludo a mi nieto Kelvin. Que está ahí por. Ahí por Petacalco Guerrero. También para Saúl Álvarez. Que está por Petacalco. También para el amigo Salvador Espino. Que está ahí por la nopalera. Un saludo para toda la gente de la nopalera. Ahí les invito a que vengan a acompañarme. A comerme unos chupitos aquí en Barrio de Guzmán. A ver cuándo vienen. A comer cacahuates. Tengo a ver los cacahuates también. Para cuando quieran venir aquí conmigo. Arcadi Monroy Lozano los invita a los cacahuates. Aquí es donde yo vivo. Mira. Aquí tengo mi pobre casa. Aquí tiene su pobre casa. Aquí es donde estamos radicando. Ahí pobremente. Pero aquí estamos. Nomás que no nos falte la comida. Y con eso nos de consuelo. Así está la cosa señores. Ahí le vuelvo a repetir. Al amigazo Leo. Leo Núñez. Que le mando un saludo. Su hermano. Cristian Núñez. De Santa Ana, California. Y que lo aprecia mucho. Y que pase una feliz navidad. Con toda su familia. Así está la cosa. Aquí estamos despigando el cacahuate. Aquí en la casa. Aquí en el corredor de la casa. Miren. Aquí ya tengo un bote lleno. Para vaciarlo al costal. Y aquí andamos con los cacahuates. Se llegó el tiempo de la cosecha de cacahuate. Aquí están las matitas. Mira. Qué chulada de bolas. Aquí se vende por kilos de cacahuate. Kilos. Puro kilo. Hay mucho cacahuate por aquí. No llovió. Pero siempre el cacahuate se dio más o menos. Muy bonito el cacahuate. No llovió. Y en todos modos se dio. Aquí andamos. Aquí por este. Aquí en su pobre casa. Aquí donde yo vivo. Aquí estamos en barrio de Guzmán. Qué chulada de. De matón. Era. Qué bonitas flores tiene este arbolito. Muy bonitas flores. Mira. Y no se ya. No se sabe ni cómo se llama. El arbolito. Pero tiene sus bonitas flores. Aquí son las calles de barrio de Guzmán. Hacia allá es la casa de la señora Silvina Torres. En paz descanse. Y hacia allá la casa de Chano Flores Dorantes. Y aquí es la casa de Epifanio Rodríguez. Y por acá vive Macario Leyva, el Macango. Allá es la casa del señor Tomás Espinos. En paz descanse también. Aquí está Agustín Salas Lozano también. ¿Estás despierto, Parino? ¿Estás despierto? Sí. ¿Qué le manda decir a Rocío? A Rocío Martínez Hernández. Qué saludo es. Mira, aquí está Parino. Mira, aquí está el gallazo fino. Le manda un saludo a Rocío. Y aquí además le saluda al calabazo, a Camarón, a Chaco, a todo. Sergio. Aquí está Parino. Era para que le inviten un refresco cuando tengan tiempo. Para el año nuevo. Era para el año nuevo. Aquí andamos. Aquí andamos con Parino. Mira, todas estamos aquí vivitos y coleando. Para el año nuevo. Dile a lo que es. ¿Salud? No, este ella te va a mirar. Tú puedes decirle, mándame para los refrescos, lo que tú quieras, ¿sabes? Sí. A esta, ¿cómo se llama tu sobrina a la que te va a mandar dinero? Esta. Bartola. También le puedes mandar un saludo. Ella te escucha allá. Te va a mirar. Todo eso, ¿no? Ella ya quedó que... Ahí la sobrina del Parino que se llama Bartola. Sí, que le mande un... Me va a mandar un puñito de dólares después para los refrescos. Ahí le mando un saludo al amigo Camerino Marroquín y Alfonso Marroquín y a toda la familia Marroquín que está allá por... Y yo creo que sí te conocen. Sí, 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 sí se acuerdan. Ahí le mando un saludo al amigo Horacio Aburto, que está allá en Deleno, California. Aquí ando tomando un video aquí por el... Aquí por el ranchito de Barrio de Guzmán. René Cayetano. ¿Eh? A René. René. Ah, ahí te mando un saludo Parrino, tú René, Zarco Morales. Ahora que le mande una cosa que está de maravilla de la fecha. Y de parte mía también ahí le mando un saludo a Don Demé, a Monchito y a Astrid y a su marido y a toda su familia que están allá por Paralía, California. Dice Parrino que le diga a René que le mande unos 5 o 10 dólares para los refrescos de Barrio de Guzmán, municipio de Cubayutla, Guerrero. Aquí andamos, mira, aquí están los cerros de los chivos de... Es el cerro de los chivos de Manuel, ahí era donde tenía el corral, ahí tiene el corral que tenía chivos, ahorita ya se acabaron, ya no tiene ni uno. Ya no los comimos todos. Ahí por allá queda La Mata, El Rosario, Galeana y Peje de Rumbo. Y hacia acá la Providencia Guerrero, el Corongoro, hacia allá, abajo. Este, el calabazo también que te mande unos dólares, ¿ah? ¿No quieres jalar? Ah, qué carajo. Ahí le mandamos un saludo al amigo Elvis Lozano que está ahí por Lázaro Gárdenas y al Prieto. Aquí está. Ah, ¿ya llegaron? No, pues qué bien. Él le manda un saludo a mi sobrino Carlitos Torres Lozano, a Jesús Torres Lozano, a Marlén Torres Lozano y a toda la familia. De acá, desde su casa, de barrio de Guzmán, era. Aquí está su pobre casa para cuando quieran venir aquí con gusto. Aquí estamos para servirles. Si estamos y si no, pues ahí. Aquí lleguele, en todos modos. Así está la cosa.